... ...hay que continuar trabajando también con la Comunidad de Madrid... ...para poder llegar a un acuerdo operativo que dé una solución... ...una situación de llegada para la Cañada Real. ...teniendo claro como creo que tengo que la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Cristina Cifuentes que conoce muy bien la Cañada porque hizo un muy buen trabajo... ...cuando fue delegada del gobierno y pude coordinarme con ella en ese sentido... ...creo que estamos en condiciones de que antes de final de año... ...las administraciones nos sentemos con la interlocución también con los vecinos... ...para tener acordada la hoja de ruta para el desmantelamiento de la Cañada. Nuestro objetivo es trabajar intensamente para poder tener solución al problema... ...en el sector 1 y en el sector 6 antes de que concluya la legislatura. El sector 6, el más conflictivo, se desmantela. Lo que más opera contra la calidad de vida de esta ciudad de Rivas... ...que es el sector 6, que es Valdemingómez... ...ya anunció la presidenta que va a ser desmantelado... ...y que va a ser desmantelado en los próximos dos años. Ya están los criterios de legalidad, los criterios de solución social... ...las personas van a tener un derecho a la vivienda y van a tener un reloj... ...en el ámbito de la Comunidad de Madrid... ...y el derecho de recuperación de unos terrenos... ...que podrán ser unos terrenos de uso y disfrute también... ...de los vecinos y vecinas de Rivas. En esta legislatura nos hemos puesto a trabajar con todas las partes... ...a intentar llegar a un acuerdo, a intentar sentarnos en una mesa... ...para solucionar este problema, con vecinos, con instituciones... ...con partidos políticos. Tenemos ahora mismo un pacto y que habla de que el sureste madrileño... ...el sureste de Madrid, esa puerta que de alguna manera representa también Rivas... ...va a dejar de ser un espacio de deterioro y de exclusión, ¿no?... ...se pueda recuperar en calidad de vida, ¿no?... ...algo que nos merecemos la gente que vivimos aquí... ...porque llevamos muchísimos años soportando una decisión política... ...que era muy injusta, ¿no?... ...y era crear aquí la zona de vertederos, la zona de exclusión social... ...y la zona de delincuencia de la Comunidad de Madrid.